Y se vienen contemplando actividades como danza, música, teatro, historia, conferencias, tradiciones y más en la oferta cultural y artística que se va a estar desarrollando en estos ocho días. También es reconocer la destacada participación del ICIC, de la UAS y el SAS, principalmente nos sumamos a la activa intervención de los grupos artísticos y promotores culturales también de la localidad. Gracias.